Permítanme mostrarles una forma rápida y sencilla de olvidar las contraseñas de red Wi-Fi en tu iPhone. La razón por la que puedes querer hacer esto, si estás cambiando el SSID de tu router y ya no vas a tener esta red Wi-Fi cerca, o si estás viajando o visitando algún lugar y te has unido a redes Wi-Fi en el camino. Y solo quieres deshacerte de ellas y limpiar tu lista. Para empezar, desde tu pantalla de inicio, busca y abre la aplicación Ajustes. Una vez dentro del menú Ajustes, aquí en la parte superior, verás Wi-Fi, y si estás conectado a alguna red, verás el nombre junto a ella. Elíjelo. Ahora, si quieres olvidar la red Wi-Fi a la que estás conectado actualmente, va a estar aquí en la parte superior con una marca de verificación junto a ella. Si esa no es la red Wi-Fi que quieres olvidar, búscala en la lista de abajo. Una vez que encuentres la red, pulsa el icono de información hoy situado a la derecha del nombre de la red. Una vez dentro del menú de configuración Wi-Fi, en la parte superior, verás olvidar esta red. Tócalo y luego confirma seleccionando Olvidar en esta ventana. Al hacerlo, la red Wi-Fi se eliminará de tu lista de redes guardadas y, si quieres volver a conectarte en el futuro, cuando la elijas tendrás que volver a introducir la contraseña. De nuevo, olvidar una red es útil si tienes problemas.